Yo, 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 creo que voy Solito estar cuando me muera He sido el incomprendido, ni tú ni nadie me ha querido Tal como soy Pero yo, 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 yo solo estaré Y juraré que cuando me muera Aún así con mis presaguíos Tendré tu nombre a flor de labios Y moriré Mira una estrella y deja de brillar Toco una flor y se ha de marchitar Mala suerte en la que me tocó Es todo lo que quiero yo Por eso sé que solo voy Yo no fui nada, nada, nada soy Ya sin ti Yo, 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 yo Solo estaré Y juraré Que cuando muera Aún así con mis presaguíos Tendré tu nombre a flor de labios Ay, y moriré Mira una estrella y deja de brillar Toco una flor y se ha de marchitar Mala suerte en la que me tocó Es todo lo que quiero yo Por eso sé que solo voy Yo no fui nada, nada, nada soy Ya sin ti Yo, 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 yo Yo no estaré Y juraré Que cuando muera Aún así con mis presaguíos Tendré tu nombre a flor de labios Ay, y moriré Oh ¡Pedate de mi mambo! Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo... ¡Suscríbete!